La eficiencia energética es el combustible para la descarbonización. Hacemos que comprender que el desarrollo económico no es antagónico a la eficiencia energética. Estudios internacionales nos sinalizan que los países que más desarrollaron económicamente son los países que más hicieron inversiones en eficiencia energética. Y es muy importante que las inversiones en eficiencia energética agregan más valor para la sociedad do que inversiones en la expansión del sistema. Nosotros tenemos un fórum de reguladores, somos 26 reguladores de 19 países y es un fórum muy rico para el debate, para la concientización, para compartir las mejores prácticas y mejores experiencias. Entonces, este grupo de países que se constituyen en la REI, se puede hacer mucho en eficiencia energética, identificando la realidad de cada país, la política, la regulación adotada en el país, y se compartir con todos los países para que las mejores prácticas sean ejecutadas en cada país. Podemos seguir de ejemplo todos los programas de etiquetado, subastas de eficiencia energética, cambios de equipos electrodomésticos, que son antiguos por eficientes, lo que es muy exitoso. Toda la economía de los países se desarrolla en función de las empresas. Entonces, es un trabajo que hace de hacer a cuatro manos, el gobierno con las políticas públicas, el regulador implementando las políticas públicas, y las empresas dando la correcta respuesta al sinal económico de las políticas públicas. Entonces, es muy importante que las empresas se concienticen hasta ahora en su proceso productivo, de la importancia de la eficiencia energética y también de la reducción de emisiones. Este es un trabajo que hace de hacer con la edición de políticas públicas, con información, porque es la versión, la novedad, entonces tenemos que informar, tenemos que capacitar, tenemos que lanzar programas de inversiones para que las empresas puedan responder. Pero lo principal es la conciencia en su proceso productivo que hay que hacer algo para reducir o bajar las inversiones, las emisiones. Hoy el principal punto para hacer una economía de bajas emisiones es substituir el parque energético por parques renovables, cambiar las usinas a carbón, las usinas nucleares, por usinas renovables como hidráulicas, donde se puede explorar hidráulicas, usinas eólicas que se mueven de vento, y las usinas solares fotovoltaicas, y cambiar también las usinas térmicas de carbón por gas natural, que es el combustible de transición energética, por el hecho de generar pequeñas emisiones. Entonces medidas como esta, en proceso productivo, nos llevará a una economía de bajas emisiones adherentes a la preocupación ambiental que tenemos en el mundo de hoy. El regulador hay mucho a contribuir con la implementación de una política pública bien definida, dando el estímulo económico adecuado, como imposición de metas para reducción de consumo, como soporte a programas de parcería público-privadas, para realizar inversiones, para eficientizar el proceso productivo, y también tenemos una reducción de las emisiones.